Cristo, Cristo, Santo y Ungido Rey Cristo, 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 Cristo Santo y Ungido Rey Cristo, Tu nombre es como miel para mí Tu Espíritu como agua para mi ser Tu voz es como lámpara a mis pies Cristo, Te amo, Te amo, Tu nombre es como miel para mí Tu Espíritu como agua para mi ser Tu voz es como lámpara a mis pies Cristo, Te amo, Te amo Cristo, Te amo, Te amo Cristo, Te amo, 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 Te amo, Te amo, Te amo, Te amo Tu nombre es como miel para mí Cristo, Te amo, Te amo, Tu nombre es como miel para mí Tu Espíritu como agua para mí Tu Espíritu como agua para mi ser Tu Espíritu como agua para mi ser Tu Espíritu como agua para mi ser Tu voz es como lámpara a mis pies Tu eres, Cristo, Te cebi, Y, Cristo, Te amo Tu Espíritu como agua para mi ser Tu Jesucristo, Te amo, Te amo, Te amo, Cristo, Te amo, Te amo, Oh, 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 oh Te amo